Como se pueden además elegir diseño, color, el tipo de camiseta también. ¿Y eso va a fijar vos? Ahora vamos a traer para noviembre. Traeremos también de la Atlética, camisetas de la Atlética, con el león, para críos, para mayores. ¿Tiene movimiento el Facebook? Bueno, ahí va, ¿no? Ahí va. Sí, al final hoy en día las redes sociales... Lo atendéis, conversáis con la gente que os comenta... Sí, hemos traído hace poco además novedades, como las bolsas, otro tipo de camiseta también, hemos ido añadiendo fotos... Esto es yute, ¿no? Pues... Sí, lo de fuera sí es yute, pero dentro es plástico. Tienes que tener por ahí igual etiqueta. Escoge. Yo creo que por las que se hicieron haya pasado de la empresa de Diablo. Y ahora esto es yute, ¿no? Yute, sí. Yute... Hay un por ejemplo yutes que viene como por la... ¿Qué es un tejido natural, el yute? El yute es el saco, sí. ¿Saco? Ah, ah. Es que no en todo el material se puede... Conozco porque hicimos la campaña para... Para ayudar... ¿Este la de saco? ¿Cómo va de saco? Sí, trabajar para imprimir sobre este material. ¿Material? En este caso me ha falido porque se va a pintar a mano, pero vamos. Bueno, luego traeremos bolsitas de pediatras. Está muy bonita. Está muy chulo. Sí, es original. ¿Y la fotocopiadora o la impresora? ¿Por qué? Bueno... Sí, no, es una fotocopiadora que viene antes. Por seguir aprovechando, ¿eh? Me ocupa la fotocopiadora... Sí, me ocupa la fotocopiadora... Sí, me ocupa la fotocopiadora... Sí, me ocupa la fotocopiadora... A Inara. A Inara. A Inara de Alzarte, ¿no? Sí. ¿Esto es la fotocopiadora de tu diseñadora que está en la zarote? ¿Cómo nos explica? Eso es, sí. Ella lleva años haciendo esa artesana... O sea, de la zarote de Leyoa. Todo con L, ¿no? Eso es, eso es. Si no, la conozco hace muchos años y entonces, pues bueno, ya al final hay que decidirse por hacerse, ¿no? Y al final se ha llegado por tener cosas de chico, ¿no? ¿No tenías...? Sí. Tuvo una época, lo que pasa es que no tenía así de niños y entonces se ha decidido hacer más este tipo, a potenciarlo un poco y ahora le hemos insistido otra vez que vuelve a Colombia. ¿Para que el chico no se anima o qué? Mi marido ya tiene una por ahí. Y entonces le hemos insistido y vuelve a sacarlo ahora. Sacará además igual con el diseño de San Mamés Barrilla y... ¿Cómo se llama la diseñadora? Repítelo, por favor. Rosa. Ah, Rosa. Rosa, sí. Sin más, sin apellido... Sí, San Ahoja. San Ahoja, vale. Es que el casco ahí no... Nada.